Bien, como decimos, acá tenemos el plano de relevamiento de la plaza. Con Chris Brockman nos pusimos la siguiente estrategia para el relevamiento. Íbamos a trazar una matriz virtual sobre la plaza e íbamos a hacer las lecturas con el teodolito para ir definiendo todos los cambios de nivel en el perímetro. Y adentro íbamos a respetar las irregularidades espontáneas que tenía. Entonces, este fue el punto de referencia 00 y así empiezan a crecer. Cuando ustedes vean esta presentación en la presentación original de PDF, van a poder tener mucha más definición y en esas condiciones van a poder leer los valores. Porque si este es el punto 00 de referencia, este es el nivel 0, este es más 350. Ninguno de ustedes creería, mirando así, con el ojo en forma directa, que hay 3 metros y medio de diferencia entre un punto y el otro. Y sin embargo, así es. Va subiendo muy de a poquito. Entre este punto y este otro punto hay 42 centímetros, menos de medio metro. Porque sube 5, sube 6, sube 11, sube 17 y así va subiendo. Van subiendo, este es el punto más bajo, este es el punto más alto y se unen en pendiente hacia ambos lados. Entonces teníamos claramente identificados los puntos de nivel relevados con el Teodolito en los 142, casi 143 metros de largo y 92,7, casi 93 metros de ancho que tiene. 93 por 143. El plano, ustedes ven, que está orientado al norte. Y aquí tienen la fecha de ejecución, julio 2000. La siguiente. Acá aparece el trazado, a esto le llamamos la colina porque este desnivel existía así, este era mucho más alto, era un montículo que había acá y de ahí la gente había ido caminando de esta forma. Ya vamos a ver los... Por supuesto, esta es una regularización de un sendero más primario. Ya vamos a ir viendo que en las fotos satelitales, los bordes, la gente caminaba por la calle. Entonces nos permitía hacer las veredas perimetrales, perfectamente rectas, porque la gente caminaba por la calle. Los senderos los utilizaba cuando cruzaba por el centro de la plaza. Aquí estaría el monumento y fuimos así muy primariamente repartiendo alguna de las funciones. Acá colocamos un hito, el portal del Anbato, hacia el oeste, y acá el otro hito, el portal del Ancasti, hacia el este. Esta es la configuración con las especies vegetales. Entonces elegimos lapachos y palos borrachos para ir intercalándolos de manera aleatoria en el perímetro de la plaza. Y en el centro teníamos lapachos y jacarandales. Esta es la avenida Tadeo Acuña y esta es la continuación de la Galíndez, que a partir de la figurada se llama Perevo. Bien, estos son algunos detalles para ir viendo más o menos cómo se iba. Estos serían los anteproyectos de los portales con los que íbamos a transformar en hitos y la escala con respecto a los vegetales cuando ya tuvieran el crecimiento definitivo. Vamos a las vistas. Esta es la esquina sud-este. Es el punto más bajo, el nivel 0-0, llamémosle. Acá se ve cómo constituimos las caminerías perimetrales. Vamos a ir viendo alguna foto más rápido. Acá tenemos la senda, que es la calle. El borde interno, hasta el cordón de la vereda. La vereda no empieza en el cordón. Hay un borde verde. Ahí ven los palos borrachos y los lapachos que están creciendo. Y acá está la senda. Acá se ve el hito. Ya vamos a ir viendo más imágenes. Esto es desde el mismo punto. En lugar de mirar hacia el norte, miramos hacia el oeste. Ven cómo se va desviando. Así era la caminería original. Este es el portal del Ancaste, o sea, el portal del este. Y en el centro se ve el monumento. Ya lo vamos a ver en detalle, pero les voy anticipando que normalmente en las plazas hay dos alternativas. O hay una estatua de San Martín, o de Belgrano, o hay una fuente. Aquí pueden ver el palo borracho bien crecido. Y acá hay un lapachito en la platabanda que está creciendo. Acá ven los palos borrachos en el borde del este. Este es uno de los paramentos del hito que sería la puerta del Ancaste. Y aquí está un hito espontáneo, mucho más eficiente que el portal del Ancaste, que es la combi del brujito, donde hace los lomitos. La gente lo usa como referencia, del brujito para acá, del brujito para allá, para el norte, para el sur. Esta sería la intersección del punto noreste. Aquí ven la masa escultórica del monumento del centro. Acá, muchas de estas especies ya estaban. Estas se fueron agregando. Y estas son las que requieren un poquito más de riego. Pero todas estas pencas, esas ya estaban los cactos. Estas se fueron agregando. Aloe o algarbe azul son estas. Y este, aloe vera. Plantas que no necesitan riego. Y estas son las circulaciones, que antes eran senderitos. Nosotros las consolidamos. En este caso no está pavimentada, sino que tiene ripio. Y está contenido el ripio por dos cordones. Y esta es una muestra de cariño y del compromiso del placero. Empezó a plantar así en fila. Obviamente estos no estaban así. Él los empezó a plantar y el placero, digamos, inspirado por el cariño que le proporciona la plaza, con su creatividad fue haciendo su aporte creativo. Esta es una obra de un artista catamarqueño, Raúl Guzmán. Parece una fuente, pero no es una fuente. Imagínense qué hubiese pasado si frente al barrio de las 9.20, que tenía dramas increíbles con el agua, nosotros poníamos una fuente donde el agua afloya. No iban a prender fuego a los 15 minutos. Entonces se hizo una masa escultórica, esta es la propuesta del escultor Guzmán, usando músicos autóctonos. Y esto que está acá arriba, que parece una careta con cuernos, en realidad es una ocarina. La ocarina es un instrumento musical incaico muy antiguo, un instrumento de viento. Es como una quena. Ustedes saben que la música occidental es heptatónica, tiene que decir, en cambio la música andina es pentatónica, tiene cinco notas. Bueno, la ocarina funciona igual que una quena, pero en lugar de ser un tubo alargado, es como si fuera una concha marina, pero tiene los mismos agujeros y se toca de manera muy parecida a la quena. Normalmente es un instrumento musical asociado a la liturgia fúnebre. Y la idea genial que tuvo el escultor Guzmán fue que esta ocarina funcionara de manera espontánea con las corrientes de viento. Como la plaza se llama Huayra, Huayra en quichua quiere decir viento, y Tawua quiere decir cuatro, la plaza de los cuatro vientos. Entonces las diferentes entradas de la ocarina estaban orientadas a los puntos cardinales, de manera tal que cuando soplara el viento hiciera sonar la ocarina. Entonces, en lugar de estimular los sentidos con el ruido del agua de la fuente, estimularlo con el sonido de la ocarina. Por supuesto, el funcionamiento es bastante aleatorio porque el viento corre en diferentes direcciones, diferentes velocidades, o sea, que es medio... Pero la idea estaba muy bien planteada. Porque estas figuras escultóricas que contienen con sus asientos a la ocarina son músicos, son músicos andinos. Bueno, aquí tienen el lugar de los juegos y ven cómo el césped ralo, porque no es un césped de un parque inglés, va creciendo y va... Todas estas piedras que ustedes ven ahí existían en el lugar, no se movieron. Bueno, acá tienen el borde del norte. Aquí está la plaza y al frente están las 9.20. Se ve claramente marcado el borde arborio hecho con jacarandá. Acá hay este borde vertical, se apoya sobre un borde horizontal de césped y de ahí viene la senda. Y aquí viene otro borde que va haciendo de muro de contención porque este es el desnivel de la zona alta y va bajando hacia la avenida Figueroa, hacia el centro. Bueno, más detalles de las especies existentes. Esta también es una propuesta escultórica del artista Raúl Guzmán. Este sería el portal del ambato, el que se ve allá atrás es el ambato, y la idea era enmarcar el ambato. Estos cactus demoran mucho en crecer, por eso era muy importante preservar los existentes. Y son grandes, ¿no? Todo esto estaba. Miren la importancia que tiene mantener la flora original. Porque manteniendo la flora original se mantiene la fauna original. Entonces, al no hacer movimientos de suelo, estos son nidos de pájaros, al no hacer movimientos de suelos, nosotros mantuvimos lo que se llama la biota, o sea, la biodiversidad. Las especies vegetales y las aves que hacen sus nidos en esos árboles. Ya estaba, esto ya estaba cuando nosotros fuimos. Este es otro de los nidos que encontrarán ahí. Nos sorprendió mucho con el cariño que la gente cuida y que la gente usa la plaza. Esto es un uso nocturno, que nosotros no previmos. Por supuesto, había elementos de iluminación para las caminerías principales, pero se fueron ubicando los carritos.